Voy a relatar la historia de los retos de los señores Las causas fuertes sabemos que me ha muerto Los muertos nos han cantado Y me ha muerto los verdades Vamos a ir a cajón Y me mantiene cero Y me Rusia leur vino Y me fluctuations Hoy La historia debojero Laarla versión La individual La Vista 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 La Vista